Carlos Mediavilla vuelve a reencontrarse con el público de la capital palentina y lo hace en este escenario, en el del Museo del Agua. Carlos, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, ha llenado esta sala de vida, ha llenado la sala del Museo del Agua, de vida de la capital. ¿Qué reto le planteó dotar de esculturas este lugar? Pues cuando vine por aquí a ver el espacio, la verdad que me gustó, me gustó porque me gusta el hormigón, me gustan las cosas naturales. Ver el hormigón hoy es algo natural que tenemos en la vida y realmente el espacio me parecía muy adecuado para colocar una serie de esculturas. Estuve valorando un poco la obra, ver qué es lo que podía poner y al final cuando acabé de instalarla el jueves pasado, la verdad que quedé muy a gusto porque realmente creo que está llena, que se ve la obra, no está amontonada y yo creo que la persona que puede venir aquí puede disfrutarla porque entre una y otra obra puede dar la vuelta y puede hacer un recorrido por toda la instalación. Amarillo y negro es el título que le ha querido dar usted a esta exposición. Lógicamente son los dos colores que saltan a la vista cuando uno entra, pero yo no sé si esconden algún significado detrás el haber querido trabajar principalmente con esos dos colores. Pues tiene varios significados, es decir, uno el primero es que efectivamente yo trabajo fundamentalmente el amarillo, es mi color, ese está en una gran parte o casi en una mayoría de obras de las que yo realizo y el negro lo utilizo como contraste, evidentemente son dos colores que te llevan a verlos los dos independientemente y luego en conjunto. Y cuando pensé en hacer la exposición esta realmente estuve viendo e intentando darle un significado a esos colores y me surgió enseguida, es decir, la idea, porque la idea del amarillo como agua corriente y el negro como agua estancada me pareció muy propio para el entorno en el que estamos, que es el Canal de Castilla, que yo creo que es un buen entorno para los que lo conocemos desde niños. Hablaba del agua que fluye, del agua estancada, también lo podríamos aplicar un poco al lado positivo y negativo de la vida, ¿no? Claro, por eso decía, que yo creo que en la vida hay que ser positivo y hay que intentar buscar en la medida de lo posible las cosas positivas de todo absolutamente y yo a través de la escultura creo que el amarillo supone y refleja un poco el sentido mío positivo de la vida. Hablamos, Carlos, de la distribución de los colores, pero también me imagino que haya supuesto para usted un reto enfrentarse a unos tamaños de escultura a los que usted no está acostumbrado, ¿no? Tiende más a realizar obras de otras dimensiones, más grandes. Yo no sé si al compactar la escultura se ha encontrado con alguna dificultad añadida o no sé, o sea, ha sentido que ha desarrollado la obra menos, ¿cómo ha sido el enfrentarse a eso? Pues realmente yo me siento mucho más a gusto trabajando en obras grandes, sí, efectivamente la obra pequeña, porque esto, claro, es decir, o sea, bueno, es obra pequeña, depende para quien lo vea, ¿no? Pero sí, realmente aquí hay una representación de obra más pequeña y obra mediana, pero me siento más a gusto en la obra grande, sí, efectivamente la obra pequeña me cuesta más trabajo el intentar estéticamente transformar mis ideas a lo que es una forma atractiva para el espectador y que yo me siente a gusto en lo que quería representar, porque otra cosa es eso, ¿no? Es decir, o sea, cuando yo me planteo el hacer una escultura, normalmente lo que quiero hacer es dar una forma a la idea que yo tengo y eso es un proceso, pues a veces hay obras en las que te sale mejor y otras en las que, bueno, pues tienes más dificultad En estas es una serie de obras de varios años y creo que he ido transformando un poco la idea al tamaño que requería la obra y estoy muy a gusto con ellas, la verdad que cuando yo me doy una vuelta por aquí y me paseo me siento muy a gusto con todas, eso que no siempre pasa porque yo creo que como casi todos los que creamos hay momentos y hay obras con las que identificas, aunque pase el tiempo, y obras en las que no te ves representado entonces, bueno, pues te cuesta más verlas, ¿no? Pero las que tengo aquí realmente son obras todas que las tengo con mucho cariño, hechas con mucha ilusión y bueno, espero que el espectador también lo disfrute así de esa manera, como yo lo veo Para el que no conozca la trayectoria de Carlos Mediavilla como escultor, puede ser una muestra reducida de lo que ha sido la evolución de su obra y por qué momento pasa Carlos Sí, 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 claro, aquí hay representado una serie de años en los que la evolución lo ves, ¿no? Es decir, desde los comienzos en los que, bueno, yo trabajé también con madera pero últimamente ya trabajo solamente hierro y la evolución, pues hombre, a veces eres consciente, a veces no eres tan consciente pero cuando te enfrentas a una exposición de este tipo, que hay aquí 15 obras en las que son de diferentes años sí que ves realmente la evolución y cómo ha ido, yo realmente estoy contento con mi evolución y ahora mismo estoy en una época de creación, yo creo, ideal porque los años también te enseñan y también te dan un bagaje, pues que si lo sabes utilizar yo creo, yo creo que merece la pena y tenemos que mirar para atrás, evidentemente, para ver lo que hemos hecho pero únicamente como referencia y el hecho de estar creando permanentemente, pues sí que es un reto para que lo que te venga después esté en armonía con lo que he hecho, que eso es lo que yo trabajo, es lo que yo creo Los materiales no es que te limiten, pero sí que hay veces en los que te cuesta más hay obras que, las botas que están ahí, es una obra que es una obra figurativa, realmente, porque es que son botas tal cual y esa te hace ser bastante más exigente con lo que tú quieres a veces, porque claro, el espectador cuando ve algo ve lo que tú has querido hacer, ahora la obra mía, realmente sigo en abstracto, sigo creando volúmenes, sobre todo volúmenes es un reto que tengo en el que me encuentro a gusto, los volúmenes me parece que sí que pueden transmitir mucho al espectador y a nivel de autor creo que yo creo que se puede transmitir mucho a través de los volúmenes y sobre todo cuando los volúmenes intentas en la manera posible que la lista sea un poco más pequeña de lo que era hace dos años, juego un poco con esa limitación y que se vea realmente o el espectador se pueda entrar directamente en la obra, que cuando el espectador es capaz de meterse dentro acaba yo creo que entendiendo un poco el proceso que hacemos, porque evidentemente, claro, yo parto de una idea que quiero hacer algo a través de una idea y mi proceso es de la idea a la forma y el espectador tiene que jugar en el sentido inverso, tiene que ver la forma que yo le he dado y con el título, que yo los títulos normalmente suelo dar muchas pistas en ellos pues con el título que el espectador haga el proceso inverso, de la forma intente ver lo que yo quería pretender o que yo quería hacer De todas maneras, tiene que ser una fase muy curiosa el hablar con las personas que se acercan a su exposición y ver qué ven ellos en cada obra y lo que usted intentaba reflejar ¿Le gusta ese contacto directo con la gente que viene, que le cuenten con qué impresión se van? Yo estoy muy a gusto con el espectador, porque yo habitualmente me gusta explicar las obras y el proceso que he tenido, lo que he intentado hacer, la primera idea y lo que he llegado a hacer y me gusta que el espectador me cuente su opinión, porque claro, de todo se aprende en la vida y del espectador que viene, tanto el que no está metido dentro del mundo del arte como el que está metido en el mundo del arte y conoce el arte pues las dos personas son para mí muy interesantes porque el que no conoce el arte me da una idea general a veces absolutamente diferente de lo que yo he pensado que digo pues esta idea me parece interesante y bueno, el técnico o el experto en arte ya es otra cosa porque se te vea un poco en plan técnico y es distinto, pero yo me encuentro muy a gusto porque me gusta contar lo que hago o sea, cuando yo creo algo, intento poner un poco de mi corazón y de mi vida en lo que yo hago transmito algo de lo que yo estoy viviendo en ese momento y me parece que esa es la mayor honestidad que hay en el mundo del arte el intentar transmitir lo que tú haces pues esta es una obra que está hecha el año 2002 y está hecha con, yo pretendía, es algo complicado es decir, dar forma a lo que yo hablaba de que tenía la idea y cómo transformas la idea en una escultura en el caso este lo que quería era eso es reflejar un poco el sentimiento de vida de una persona joven entonces, vamos, yo la manera que lo veía claramente era que una persona joven tiene un canal de vida la juventud da el hecho de que tú piensas que la vida va a ser eterna tienes ahí un canal que es a través del que nos viene la inspiración o nos llegamos a transmitir lo que queremos y luego, cuando somos jóvenes pensamos que la vida tiene cuatro detalles y cuatro impedimentos o cuatro problemas y lo demás todo es vida y dulzura entonces, esa es la idea de la obra transmitir lo que es el sentimiento de juventud que yo creo que todos pensamos eso es decir, que cuando somos jóvenes vamos a tener cuatro problemillas y lo demás ya a partir de ahí ya va a ser todo vida y dulzura entonces, eso cómo intenté transmitirlo pues a base de estos pequeños volúmenes abajo este volumen un poco más abajo para compensar la estética de la obra y la parte de atrás que es plana yo creo que esto en principio podía estar contra una pared el sentimiento ese de estar contra una pared y tú ver un poco la perspectiva de la vida y que te genere ese sentimiento de ilusión por lo que te espera porque es eso, es decir, estás el comienzo y luego por los cuatro detalles que te parece a ti que van a ser fácilmente usanables entonces, ese es el sentimiento un poco de esta obra que la tengo mucho cariño por eso, porque tiene ya desde el año 2002 que está realizada pero sin embargo, cada vez que la veo y cada vez que la contemplo me sigue inspirando mucho entonces, es una de las obras que más cariño tengo pues esta es una máscara de una serie de máscaras que realicé el año 2013 y lo que pretendía representar a través de ellas es un poco lo que el ser humano hace de vez en cuando que es esconderse detrás de algo, en este caso pretendía representar dos máscaras es decir, como que esto fuera una pareja en la que están aquí representadas una un poco más avanzada que la otra y detrás, como las máscaras suelen ser algo carnavalesco esta parte de atrás, que es un resto también de una pieza agrícola representaría la capa es decir, si tú la ves desde allí y se ve que está esto parece que tiene una continuidad a la capa con ello y la idea, esta es una idea de en principio, ese es el origen de la obra pero claro, cuando tú te pones a pensar en la obra tienes que ponerte también a veces en el lugar del espectador y el espectador, si yo hubiera dejado esta pieza así quizá para mí no, hubiera quedado un poco coja de forma que yo al espectador tenía que engañarle para que él entrara a través del amarillo a través del amarillo que entrara dentro de la obra y él la completa la obra yo creo que mi manera de jugar con los colores y con la vista del espectador suele ser esa que intento atraerle a través de algo de forma que luego pueda ver la escultura no es una escultura de imagen quizá por el tema de la máscara pero también de estética por eso por el hecho de entrar a través del amarillo y la otra parte de atrás que parece que está soportándolo como si lo miras desde el frente parece que está soportando el amarillo esa pieza y es la idea de lo que comentaba el hecho de a veces nos vamos escondiendo y queremos no parecer lo que somos otra cosa y yo creo que la máscara puede ser un elemento que sí que refleja realmente esa idea del ser humano que de vez en cuando a veces nos surge y que tenemos esa sensación de cuando tenemos algo y nos ponemos delante nos escondemos detrás de ella de la luz